¿Te gustan los animales? Pues ven y acompáñanos a ver especies de todo el mundo en el Zoo Botálico de Jerez. Soy José María Aguilar, director del Zoo Botánico de Jerez, este enclave en el cual nos encontramos ahora mismo. Es un zoo que es muy característico porque es un zoo muy familiar, que lleva una gran larga historia dentro de lo que es Andalucía, por eso es el más antiguo de toda Andalucía y se caracteriza por una fauna mixta entre fauna autóctona, fauna nuestra y fauna de todos los continentes de la Tierra. Bueno, pues somos la familia Seguinolaza, Martín, venimos del Baimaco y hemos venido al zoológico porque a esta gente le encantan los animales y la verdad es que nos ha agradado mucho porque pensábamos que íbamos a pasar mucho calor y toda la vegetación y toda la fauna que hay, pues es preciosa y hasta ahora nos está gustando, nos falta mucho recorrido pero esperemos que nos guste. ¿Tú qué piensas? ¿Te va a gustar o no te va a gustar? ¿Qué es lo que tienes más ganas de ver? ¿La serpiente? La serpiente. Los pilares básicos en los que se sustenta un zoo actual y concretamente en el que nos encontramos, el Zoo Botánico de Jerez, son tres, que es la educación, la investigación y, por supuesto, la conservación de especies. La educación es dar a conocer todos los referentes, tanto a las plantas como a los animales, a todos los visitantes que tenemos en el parque. La investigación es aprovechar esos animales que están en cautividad para someterlos y obtener los datos que ofrece esa cautividad para que puedan ser aplicados para la conservación, que es el tercer punto, y es mantener algunos animales que, gracias a los zoos, se han podido salvar de la extinción. En el Zoo de Jerez se conservan animales en serio peligro de extinción como es el lince o el ibis eremita. En el Zoo, a lo largo de todo el año, dependiendo de la época, tenemos diferentes actividades que se desarrollan. Una de las principales actividades que podemos decir, por ejemplo, en esta época, en la cual nos encontramos en verano, es la escuela de verano. En la escuela de verano son los niños los que hacen en el parque una estancia durante una semana en la cual participan en los diferentes trabajos, actividades que se desarrollan. Por ejemplo, hacen un día como de veterinario, acompañan al veterinario los tratamientos, cura, etc. Otro día de cuidador del parque, ayudando a poner la alimentación, elaborando la dieta, incluso participando en las tareas de limpieza. Otro día hacen de jardinero y otro día también participan como conservador, biólogo conservador, viendo las diferentes interacciones que puede haber entre los animales. Eso sería una de las actividades interesantes y hay otra también, muy interesante durante el verano, que es la noche en el zoo. Estar una noche en el zoo, puedo decir que es una experiencia única y la verdad que es muy, muy solicitada por todos nuestros socios y por nuestros visitantes. Por otro lado, hay otra serie de actividades que ya lo vamos realizando durante todos los meses del año, coincidiendo con la máxima afluencia del parque. En ellas ofrecemos diferentes talleres, talleres de trabajo sobre un animal concreto. Por ejemplo, el año que estamos actualmente es el año del murciélago, hemos trabajado especialmente sobre esos grandes amigos nuestros. Cada semana procuramos tener algún animal que es el protagonista para que tanto los niños como las personas mayores lo puedan conocer. Para terminar, nos debéis una visita al zoo de Jerez si realmente estáis implicados con la naturaleza y por supuesto quiero enviar un gran saludo a todos los amigos de Cosquilla Studio.